¡Suscríbete al canal! Siempre, cuando llegas a algún lugar, la gente se queja del frío, si llueve, si hace calor, entonces llego yo con el comentario de que, oye, ¿qué calor está haciendo? Se me quedan viendo así, pues para no sugestionarte más, me levanto y veo dos grados, tres grados y empiezo con más frío. Bueno, ese es mi punto de vista. No, no, es que la energía que requiere el cuerpo para echar a funcionar todo este mecanismo en tiempo de frío es muy alto. Hay que hacer ejercicio para entrar un poquito en calor. Bueno, pues, ¿qué tal el 2014? ¿Cómo se siente usted? Mi pregunta es, ¿cómo se siente? Ya estamos a día 9 de enero. ¿Qué piensa? O a lo mejor me va a decir, Nelda, son los primeros días y la cuesta de enero y ya empezaron las clases y los niños y la comida y el frío. Es muy buen pretexto. No, hombre, es que ha hecho mucho frío. ¿Cómo? Pues no, no tengo tiempo de pensar. Pues no, sí necesitamos pensar, planear para este 2014. ¿Qué dice usted? Voy a poner un ejemplo. Yo quiero correr el último de enero un kilómetro. Me empiezo a entrenar. Yo quiero llegar a ese kilómetro, no sé en qué lugar. Sería de los primeros, sería de los últimos. Voy a llegar quizás caminando, no voy a poder trotar. Pero me estoy preparando para ese kilómetro o ese 5K. Requiero de entrenamiento. Así en esto de querernos, de cuidar nuestra salud, yo pienso que es similar a un entrenamiento. Hoy es, hoy como mejor, mañana más mejor y así. Voy mejorando cada día. Pero tengo que planearlo. ¿Qué quiero para terminar enero? Un kilo menos. Si usted quiere un kilo menos, son 30 gramos diarios. 30 gramos diarios es lo que va a bajar. Quizás quita una ronada de pan, quita una botanita o una tortilla de harina. Y de aquí al último de enero usted bajó ya un kilo, 900 gramos. Ah, pero si usted empieza a hacer más ejercicio, puede ir bajando más. Aquí es donde entra el gusto, el entusiasmo. Entonces, yo le invito a que este 2014 sea un año de retos. Usted tiene la capacidad para quererse, para cuidarse, para bajar de peso, subir de peso. O si ya no quiere hablar del peso, mejora la calidad de lo que usted está desayunando, comiendo, cenando. ¿Cómo va a cuidar usted su riñón, su corazón, su sistema circulatorio, su cerebro, su sistema nervioso, su sistema digestivo? Que creo yo, creo nada más, que ahora en estos días de diciembre la colitis y la gastritis estuvieron al 100% de comidas, de bebida, el tabaco, los irritantes. Pero bueno, ya pasó, ya estamos a 9 de enero. Entonces, sí, yo le recomiendo el hacer un alto en el camino y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero este 2014? ¿En qué condiciones de salud quiero sentirme, quiero verme, quiero que la gente me diga, oye, qué bien te ves? ¿A poco no es bien padre cuando te dicen, oye, cuántos kilos menos? Y qué terrible es cuando te dicen, ah, caray, cuántos kilos más, ¿qué te pasó? Pero bueno, así es la gente, ¿verdad? Si estás bajando de peso, estás enfermo, que haz de cuenta que te clavan una daga, ¿qué te pasó? Porque bajaste de peso, no sé con qué sistema o porque estás enfermo. Triste cuando estás enfermo, cuando estás bajando de peso y te dicen, ¿qué te pasó? Dice esto, ay, cállate, si me está costando mucho lo que he bajado. Bueno, entonces, ¿cómo está su entusiasmo también? Hace rato platicaba con una personita aquí en el canal y le veo mucho entusiasmo, hacer ejercicio, ayudar a otros. Dicen que la palabra convence, pero que el ejemplo arrastra. Si yo hago ejercicio, si yo tengo un buen ánimo, lo voy a transmitir y si ando con la capa arrastrando, pues no, nadie se te va a acercar. Pero es bien importante desde que te levantas y dices tú, hoy es un gran día, hoy en mi trabajo excelente, en mis ventas, en mis relaciones con los demás, cantas, cantas, ríes y la alimentación y bajar de peso o subir de peso, las personas que están delgadas. No es nada fácil ni bajar de peso ni subir de peso. Pero que aquí la meta sea es cuidarme, cuidar esta maquinita que se llama corazón. A un lado tenemos el estómago, páncreas, hígado, vesícula y sígale los riñones y los pulmones y las piernas y la circulación. No les damos ninguna atención. Oye, mis piecitos me sostienen todo el día. No, pues un asajito en la noche. Y al hacer el ejercicio mejoro mi circulación, libero endorfinas aquí en nuestro cerebro. Las endorfinas se liberan cuando haces ejercicio que te agrade. Bailar, cantar, reír. Todo eso libera la endorfina que te da el entusiasmo. No haces nada de eso y desde la mañana te levantas triste, pues ese día va a ser cero, va a ser negativo. Ahorita al empezar el programa decía Rosy, es jueves, ya casi es viernes. Pues así ese entusiasmo que tenemos en jueves, casi viernes, ¿por qué no tenerlo el lunes? O el domingo en la tarde. Mucha gente el domingo en la tarde, no, pues ya es que mañana es lunes. O sea, el lunes. Hay depresión del domingo en la tarde. Hay depresión, existe la depresión. Y de lunes también, el san lunes ya hay gente, así que llegas a ciertas oficinas, no en todas, ¿no? Y están así como pensando, oye, el lunes mejor le pongo las pilas el martes. Ya hay que ponerle las pilas. Entonces, yo le reto a usted alimentarse mejor, con más calidad cada día, a subirse a la báscula si quiere. Todo esto es si usted quiere. La idea es que la ropa le quede más solgadita, que usted no se agita al subir o al bajar una escalera. Ya, por favor, amiga y amigo, escríbalo, busque la manera de que, algo que le motive. Y si no, ya sabe que los jueves, aquí estoy yo con ustedes, en el aspecto de nutrición, en el aspecto motivacional, es básico para echarle ganas. Y ya se viene el viernes, pero pues si apenas se acaban de comer la rosca de reyes. Ni modo, viene el viernes, no es día de pago, pues ahorita la situación económica nos gastamos todo en diciembre. Bueno, pues qué bueno que no traiga mucho dinero el fin de semana. Va a estar bien, se une, vi algo el pronóstico, irnos con la familia o si nadie te acompaña, vete a caminar al parque, vete a Chipinque. A Chipinque nada más llevaron a los niños ahora que había nieve. Sí. No, y no fueron a la escuela también, ¿verdad? Y se andaban enfriando, estoy regañando, ¿verdad? Pero bueno, que sea todo el año, ir al Chipinque, ir al parque, el cambiar nuestra forma de alimentarnos. Recuerde que si hablamos en general de un plan de alimentación, azúcares, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, agua, todo es importante. Y mejorar la calidad de lo que yo como, de lo que usted come, por usted mismo, por mí misma. Yo les invito y yo no recibo ningún beneficio de que usted se alimente bien o se alimente mal. La satisfacción mía es que usted me hable un día y me diga, oye Nelda, ¿sabes qué? Estoy cambiándome esto, lo otro, lo otro. Me habló una señora que yo hace unos tres años estuve en una estación de radio y me dice que ya bajó 12 kilos en estos tres años. La señora Alicia, fabuloso, y ojalá que no nos vuelva a bajar. Y recuerde que si usted baja despacio, es más fácil que se mantenga a que se dé el bajón rápido. Así es que si usted quiere una plática motivacional, un plan de alimentación, una asesoría, una conferencia, es cuestión nada más de que me marque o que mi página es neldagarza.com o mi Facebook es nutrióloga Nelda Garza. Y ya hablaremos también del cereal, de cosas nutritivas, de reír, de cantar, de pasarla bien. Pues ya me voy, nada más por este ratito. Que la pase muy bonito, que tenga ese entusiasmo que tiene Miguel, que está atrás de cámara, que usted pueda contagiar a los demás. Gracias. Gracias, Nelda. Gracias. Gracias, Gerardo. Precisamente en la mañana platicábamos, Rosy, y un servidor acerca de ese entusiasmo con el que siempre llega Mike, nuestro camarógrafo, que es extraño, ¿eh? Habría que hacer una prueba antidoping. Puede ser. Oye, ¿puedo mostrar esta técnica? Pues ya me había ido, pero me regalaron esta pequeña naranja, una amiga de San Juan Pueblo Nuevo, allá en Cadereyta. Está riquísimo, amigos. Disculpe que no se las pueda compartir. Me regaló como unas 12 y de esas ya nada más quedan dos. Ya. Bueno, buen provecho. Gracias. Gracias.